La gente michoacante se llama el cocho de Arcelia, compadre Que le da un pan Que para la gente guerrero también hay corrido Dicen que no hay corrido, pero aquí no hay corrido de guerrero Muchos por ahí me conocen por el apodo que llevo Y a mí me apodan el cocho Aquí yo me le presento Soy de sangre guerrerense Eso yo nunca lo niego Yo crecí entre la pobreza Y eso nunca me envío Yo siempre estiro mi mano Para ayudar a un amigo He tenido altas y bajas Pero soy bien precavido Según me traen en la vida Pero nada le comproba Darme yo mi lujo Me la rupo donde sea La sangre que yo me cargo Es final no chingadera Hola, Presidente Guerrero Guerra Caliente Estamos a Tiron Vamos a ver Por un par de malas lenguas Me tuvieron encerrado Quisieron intimidarme Pero nunca lo lograré Por mi sangre guerrerense Este cocho no ha cantado Después de atender negocios Me gusta andar enfiestado Con murritas muy hermosas Con el norteño jalando Trujos que se de ese cocho Todo va a quitar la mano El cocho ya se despide Negocios hay que atender Para gastar gabachitos Billetes de los días cien Un saludo pa' mi gente Esa la rifa tambien Vamos a ver Corridones, peletones De la gente de Chris Music Group El cocho Arcelia Ánimo